Soñé besar tus labios, hoy ya no estás conmigo Tanto me arrepiento, te fuiste vida mía Sin darte yo motivo, eso es lo que más siento Ayer cuando me hablaba, con inmensa ternura Mis penas calmadas, hoy que lejos te encuentras Ya no valió consuelo, mujer tú eres una hada Ven que yo te espero sin rencor Tanto me seduce tu vida Va como plegaria esta canción Mis penas tu sol aliviará Ayer cuando me hablabas Con inmensa ternura, mis penas calmadas Hoy que lejos te encuentras Ya no valió consuelo, mujer tú eres una hada Ven que yo te espero sin rencor Tanto me seduce tu mirar Va como plegaria esta canción Mis penas tu sol aliviará Ven que yo te espero sin rencor Ven que yo te espero sin rencor